Estamos en contacto con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, el santafesino Mario Barleta. Mario, ¿cómo le va? Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal Andrés? Gracias a vos, muy buenos días. Bueno, queríamos charlar un poco de una conferencia de prensa que terminó hace minutos y que tiene que ver con... Usted recordó la experiencia de la mesa contra el hambre, que la verdad le hemos perdido el rastro, porque no sabemos en qué terminó aquella iniciativa que parecía por lo menos positiva en un principio para este problema, este flagelo que tenemos en el país, pero que queda en la nada y ustedes, junto a Facundo Manes, leía a Mario, están con una propuesta que me parece que es algo que ya hablamos en otras oportunidades. Sí, te aclaro que no le perdiste el rastro, no dejaron rastro, directamente. Mirá, en la Argentina tenemos hambre y no es porque falten alimentos, es porque sobra inmoralidad. Efectivamente, la mesa de la lucha contra el hambre se anunció en este gobierno nacional como una de las metas más trascendentes a alcanzar. Y fue puro cotillón. Fue puro cotillón y es algo que, frente al 40% de la pobreza, al 8% de la indigencia, la inflación que se come, los presupuestos que se destinan a estos programas que casi no tienen presupuesto, nos ponen en una situación a partir de la cual, está bien, nos vivimos manejando con porcentajes de pobreza e indigencia, pero no vamos a lo que provoca. Y es ahí donde me parece que no tomamos una verdadera dimensión del problema. Porque el hambre, la desnutrición es la consecuencia más espantosa, más brutal, que genera más daño de este tipo. Y vino el otro día el agente de pediatría de la Fundación Conin a un barrio del noroeste en la ciudad, analizaron con 100 chicos entre 0 y 10 años y el 65% demostró algún grado de desnutrición. Un 15% de desnutrición aguda. Es decir, solo el 20% de los niños estaban en condiciones de una nutrición que les permite el desarrollo físico y el desarrollo cerebral. Porque es ahí donde está el problema. Uno piensa que está trabajando para alimentarte bien, para que no tengas hambre. No, el problema con los niños y con los jóvenes que no tienen una nutrición adecuada es el problema físico, es el problema cognitivo, y es el problema neuronal o cerebral. No se desarrolla tu mente y al no desarrollarse podrás pasar la primaria, pero nunca la secundaria. Es decir, nuestros niños y jóvenes en gran medida, en gran porcentaje, que van a ser el futuro de la Argentina, van a ser parte de la sociedad, van a ser los excluidos del día de mañana. Y tenemos las herramientas. Yo lo que reclamo, con lo que insisto, ante el gobierno nacional y si no ante el gobierno provincial, la planta de alimentos nutritivos de la universidad, la inauguramos en el 2006. Tienen las herramientas. Por supuesto que no es lo único el alimento nutritivo, porque hay que incorporar el tema educativo, el tema de la salud, las enfermedades, etc. Pero bueno, y ahora van a tener otra planta de alimentos nutritivos, vaya nuevamente a las universidades, dando el ejemplo, porque la Universidad Nacional de Rosario, junto con la Intendencia Rosarina, van a, están construyendo otra planta. La provincia va a tener dos plantas de alimentos nutritivos que si se toma el tema como debe tomarse, bueno, estamos en condiciones de darle un duro golpe al hambre, a la desnutrición. Claro. Ahora, la pregunta que siempre le hago a Mario cuando hablamos de este tema es, ¿por qué no? ¿Por qué no? A esta altura, si usted dice, desde el año 2006 esto existe, y es un tema que hasta, no está atravesado por la grieta, ni nada que se le parezca, ¿por qué no hasta el momento? Es una respuesta muy difícil. Es una respuesta muy difícil porque realmente es inentendible. Yo te digo que no deberíamos poder vivir tranquilos, o dormir tranquilos viendo lo que está pasando en un tema como este. Sin embargo, bueno, la desnutrición, como podríamos incorporar la educación, son temas que no aparecen en la agenda de los gobiernos de la manera en que deberían aparecer. Yo elogio y doy gracias a la Fundación Conin, a los merenderos, a los comedores escolares, porque bueno, gracias a ellos por lo menos se logra tender una mano. Pero es el Estado el que tiene que tomar esto como una gran política de una ley social. Es la que presentamos en la Cámara de Diputados. en el 2006 construimos la planta, en el 2014 presentamos la ley. Ahora presentamos con Facundo Manes, que hoy va a estar acá en Santa Fe. Con Facundo presentamos la ley de seguridad alimentaria, que no solo contempla las nueve plantas de alimentos nutritivos, también incorpora el tema de la enseñanza en la producción de verduras y tarizas frescas, incorpora la necesidad de educar para alimentarse como corresponde, y una serie de aspectos que vos me preguntás qué es lo que pasa y la verdad que no tengo respuesta, no tengo una respuesta, porque esto debería ser algo que se tome rápidamente y como te dije al principio, no es un problema económico, no es un problema que no lo sepamos hacer porque hay gente altamente capacitada, especializada, tanto los investigadores de la universidad cuando desarrollaron estos productos que contienen las 400 kilocalorías que establece la FAO, que tienen los nutrientes necesarios, las vitaminas, es decir, todo lo que se necesita, y tenemos gente capacitada, la gente que trabaja en CONIN, que trabaja en tantos lugares, y sin embargo pasa el tiempo, pasa el tiempo y uno no ve que haya una reacción, y esto debería ser como vos decís, qué grieta puede haber en ponernos de acuerdo para trabajar juntos y evitar los índices de desnutrición que existen en la Argentina, nos angustiamos en el presente y condenamos el futuro de la provincia y del país. Claro, el proyecto entonces que presentan con Mane incluye, nos decía recién Mario, la creación de varias fábricas que tienen que ver con estos alimentos que usted recién nos mostraba. Sí, son plantas de fábricas, prácticamente no se fabrica, lo que se hace con las fórmulas que definieron los investigadores es tener, bueno, se compra todos alimentos disecados, por lo tanto es muy sencilla la planta de alimentos nutritivos, una mezcladora, una cinta, bueno, ahí tiene un proceso de una, se tira por aspersión un poquito de aceite y terminan estos productos, el guiso de lenteja, el guiso de arroz, el guiso de fideos, todos ellos de excelente calidad, fáciles de preparar, lo único que tenés que hacer es hervir agua y echar el producto y listo, ya está, y posibilita ir disminuyendo los comedores escolares, las escuelas están para educar, no para alimentar, y por qué, porque se puede ir incorporando una experiencia que nosotros desarrollamos en Alto Verde a la hora de comer los chicos, la mamá o el papá van, retiran el paquete y van a comer a su casa, la mesa familiar, recuperar la mesa familiar, es decir, tiene una cantidad enorme de ventajas, es una tarea, sí, es una tarea, vale la pena que los estados nacional, provincial y hasta local se involucren, se tienen que involucrar, tienen todo para hacerlo, no hay excusas. Mario, me dice que viene Facundo Manes, bueno, están trabajando juntos, Facundo Manes que bueno, ha generado algún tipo de lío entre comillas interno juntos por el cambio la semana pasada, hace algunos días, ¿cómo han tomado eso? No, yo creo que lo importante es no debatir por las cosas que pasaron en el pasado, sino ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer en el futuro, de todas formas, siempre entendí que dentro de la Unión Cívica Radical se respetan todas las opiniones, te gustan, no te gustan, y si hay problemas con lo que uno dice, se resuelven las puertas adentro, yo lo que creo que Facundo todo lo que tiene que tiene que tener un hombre viniendo de afuera de dejar su zona de confort, podríamos decir, se ha dedicado a trabajar por un país, yo me adhiero mucho a su pensamiento porque él sustenta lo suyo en los mismos principios que vengo discutiendo y planteando hace rato, que es la educación, que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque es el valor del conocimiento y de la producción hoy, así como en algún momento fue la tierra, en algún momento fue el petróleo, bueno, hoy el conocimiento, la herramienta que tenemos que utilizar para sacar a este país adelante. Claro, da la sensación de un Facundo Manes que quiere de algún modo dejar de lado esto de profundizar las posiciones más duras y extremas en razón de algún tipo de rédito electoral, que tanto algún sector del frente de todos como uno de Juntos por el Cambio viene realizando en este último tiempo, bueno, Manes, por lo que uno ve desde afuera o analizándolo políticamente, es, vamos, hacia un centro que la gente ya está cansada de estas cosas. Totalmente, totalmente, porque además todo eso no sirve, y a ver, lo que sirve es que nos dediquemos a resolver los problemas de la gente, los niveles de pobreza, la necesidad de una Argentina que efectivamente tenga las herramientas para crecer, que efectivamente observe qué pasa en los otros países, el otro día estaba leyendo sobre el tema del Banco Central, increíble, el Banco Central en Perú hubo tres presidentes que le hicieron un juicio político, uno que se suicidó, el presidente del Banco Central siempre fue el mismo, pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Brasil, es decir, no es tan difícil, yo no soy economista, pero digo, ¿cómo puede ser? Este no es un problema económico, evidentemente, es un problema político, porque si no, vamos a creer que los economistas de los otros países son buenos y los nuestros son malos, para nada, así que, mirá, creo que tenés absoluta certeza en señalar que no sirven, no sirven los extremos, nunca sirvieron para resolver ningún problema, porque en este problema nos tenemos que subir con diferencias, pero todos en una propuesta que vuelva a entusiasmar a la gente, que le genere esperanza, pero además porque están dadas las condiciones, no es un tema que le podamos echar la culpa a otros, están dadas las condiciones, están dadas, pediría las condiciones internacionales, se necesita energía, se necesita alimento, lo que más tenemos, aprovechémoslo, pero hagamos lo que tenemos que hacer, y no, lo que hoy denuncio, es precisamente esas estrategias como el cotillón de la mesa del hambre, hoy tenía una figura de Marcelo Tienele y de la flamante ministra Tolosa Paz, espero que no haga lo mismo en el Ministerio de Desarrollo Social que lo que hizo con la mesa del hambre porque estaba un frito. Me arruinó la última pregunta, Mario, porque justo le iba a preguntar qué opinaba sobre estos cambios de gabinete. Ah, bueno, vamos a ver, sobre la marcha se ven los resultados, ya te digo, yo con Tolosa Paz tengo mis temores porque generaron muchas expectativas con el tema de la mesa de la lucha contra el hambre, muchas expectativas en un tema muy sensible, es un tema enorme y la verdad que, como vos decís, le perdimos la huella, desapareció, es un programa que tiene, pero bueno, a los otros dos no los conozco, sé que hay alguna incomodidad por parte de la CGT con el Ministro de Trabajo, no me parece correcto que el presidente tenga que consultar a la CGT ni ninguna corporación ni ningún otro espacio para definir quiénes tienen que ser sus asesores y los que llevan adelante las políticas en distintas áreas de gobierno. Si algo me parece bien la decisión a tomar presidente así debe ser. Mario Barleta le agradecemos por su tiempo como siempre, es muy amable. Al contrario, muchas gracias, tengamos un buen día. Chao, chao.